Música Aquí estamos con la institución apoyando lo que es la región oriental así como diferentes instituciones de educación aquí tenemos nuestro stand que tiene referencias sobre la tuberculosis tomando en cuenta que esta enfermedad es importante conocer sobre ella y que las personas sepan de qué se trata y así mismo puedan prevenir en la actividad como Gerardo Barrio Cultura tenemos 11 estudiantes de las diferentes carreras de licenciatura técnico y también tenemos aquí de San Miguel que anda alrededor de más de 15 estudiantes con la docente Música Mi nombre es Ángel José Centeno López estudiante del quinto año de licenciatura en enfermería y en esta mañana estamos como Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gerardo Barrios apoyando esta Feria de la Salud para hacer conciencia y prevención de lo que es la enfermedad de la tuberculosis Es por ello que como Facultad de Ciencias de la Salud queremos realizar actividades como esta para que las personas comenten el uso adecuado de los fármacos que se aplican Podemos que la tuberculosis es una enfermedad que se propaga por la diseminación de la bacteria por el medio del aire Entonces, si estamos cubrebocados, si nos rompamos entonces podemos evitar cosas que se preocupan Haciendo esta Feria de la Salud en beneficio de nuestra población Tal como lo mencionaron anteriormente La tuberculosis es una enfermedad que afecta a cualquier persona Una enfermedad que todavía, como lo mencionaron, está matando a millones de personas ¡Adiós!